No podías hacer nada y sigues sin poder. Pero claro, la culpa no es tuya, es del accidente. Para, Gaby. ¿La verdad? He dicho que pares. ¡Míllame! ¿Quién de vosotros me va a contar qué es lo que está pasando? Andy, cuéntaselo todo a tu madre. ¿Dónde está Gaby? ¿Qué le está pasando? Fabiola, no veas cosas donde no las hay. ¡Gaby! ¡Gaby!